Como Salomón Cárdenas Pinzón, de 48 años, fue identificado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde tempranas horas de la mañana del día primero de agosto en las aguas de la Ciénaga, Sábalo. Pues él fue obrero mío, trabajó aproximadamente unos tres años conmigo y ahí los conocimos. Y pues hace unos tres años dejó de trabajar conmigo. Un allegado de lo que hizo manifiesta que Cárdenas era jornalero y hacía unos años habría trabajado para él en su finca. Él no era pescador, él era obrero, obrero de finca. Es lo que yo sé, yo el conocimiento de que sea pescador no. ¿Cómo lo recuerda a él? Es una persona buena, obrero, amable con la gente, una persona de bien. Sí, para mí lo conocí, fue una persona siempre correcta, seria en sus cosas. ¿Sabía qué hacía él de su lado? Él era obrero ahí de la finca, creo que era limpiando botrero, echando guadaña, trabajando con la guadaña. Eso era lo que él hacía, según lo que yo sabía de él. De la víctima se conoció que no era de la región y sus familiares viven en Bogotá. Fueron quienes dieron aviso a su antiguo jefe de lo sucedido. Y viajó para Bogotá hasta ahí. Y ahora tú dirás que supe que trabajaba por aquí. Y hoy que me enteré de la fatal noticia. Personal de la Sijín se trasladó en una embarcación de bomberos voluntarios hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Cárdenas para realizar el levantamiento.